hola mis chimositos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama de la comunidad de la belleza y el día de hoy les traigo un vídeo drama de un poquito la comunidad de la belleza un poquito la comunidad de youtube un poquito de la farándula un poquito de las universidades porque es un drama que está en candela en este momento aquí en los estados unidos que inmiscuye a bueno inmiscuye a muchas personas pero más se está viendo en el medio a estas dos ella es reconocida por el programa full house este programa que me encantaba hace muchos años a mí y de ahí salieron unas grandes estrellas como son las gemelas pero qué está pasando es que esta actriz hizo algo bueno como le digo no solamente ella se ha visto una red de soborno para que hijos de ciertas personas influyentes y famosas entren a universidades y señores de prestigio al parecer estos chicos pues no estaban aptos para entrar a estas universidades pero sus padres dijeron no 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 mi hijo debe ir a hacer hasta a esta universidad haga lo que tenga yo que hacer entonces vamos a ver todita esa información y regresamos a hoy este escándalo se dio a conocer hace creo más o menos unas dos semanas donde el FBI dio a conocer una investigación de fraudes hacia las universidades o sobornos o así para que hijos de personas influyentes entran a las más prestigiosas universidades y estos niños no entraban por su desempeño académico ni atlético ni nada por el estilo sino por lo grueso de la billetera de sus padres se dieron conocer algunos nombres de algunos de estos padres cariñosos pero los más conocidos y relevantes que más se dieron es que más se han escuchado es el de Lori Locking que fue la actriz de Full House y de Felicity Hoffman que es una actriz de ama de casas desesperadas entre entre otras estas actrices fueron detenidas y ambas tuvieron que pagar alrededor de 500 mil dólares de fianza creo que Lori fue un millón de dólares no estoy muy muy pero de que fue más allá de los 500 mil si tuvieron que pagar de fianza para que logren salir de la cárcel bueno de acuerdo a la investigación Hoffman de ama de casa quien está casada con William H. Macy habría pagado 15 mil dólares para que a su hija se le diera el doble de tiempo para completar su examen de ingreso y para que el supervisor de la prueba corrigiera secretamente las respuestas que ella había hecho mal oh my god en cambio por ejemplo Locking o Lori y su marido quien es el diseñador famosísimo Mosimo Junuli espero estar diciendo bien el nombre que tiene una una ropa que a mí me gusta inclusive yo encuentro esa ropa creo en Target si es que no me estoy equivocando bueno ellos desembolsaron 500 mil dólares a cambio de que sus dos hijas ingresaron al equipo de remo de la Universidad del Sur de Carolina y creo que ni siquiera sabían nadar a pesar de que como dicen no practicaban el deporte las admitieron por ser supuestamente las mejores en el remo los sobornos fueron alarmantes pagaban no solamente por la respuesta de los exámenes de admisión sino que también para que otro estudiante que desde luego sea más inteligente que los hijitos este rindieran el examen por ellos también pagaban a los entrenadores para que hicieran pasar a sus hijos como grandes deportistas y atletas y creo que cuando ni correr les gustaba todo todo con tal de que sus adorados hijos entraran a estas prestigiosas universidades el escándalo en realidad es grande las investigaciones continúan incluso hay una serie de demandas que le están haciendo a muchos de estos actores o como a la persona que fue detenida que fue uno como quien dice el intermediario por este soborno se están siendo demandados y la demanda los montos la demanda llega hasta 500 millones de dólares oh my god bueno pero por causa de este escándalo han habido despidos quejas y etcétera pero un caso en particular que es en el caso de la hija de Lori creo que se llama Jay les aparece en pantalla quién es ella ella es una conocida youtuber influencer en su canal de youtube cuenta con casi 2 millones de suscriptores y algo muy peculiar es que ella en el canal muchas veces ha dado a entender que el estudio no es algo que sea la prioridad de ella ella incluso ha dicho que la pasión de ella es ser influencer, ser youtuber y en fin ella ya tenía una colaboración de una paleta de contornos con Sephora que fue lanzada hace tan poco tiempo entonces cuando este escándalo salió a reducir los clientes de Sephora empezaron a quejarse dejaban comentarios tanto en Twitter diciendo que no iban a comprar nada en Sephora hasta que esta colaboración sea eliminada y también fueron a dejar comentarios negativos abajo en las reseñas de este producto diciendo tú tienes el puesto de mi hijo en la universidad y así un montón de comentarios muy grandes a lo que Sephora tuvo que tomar cartas en el asunto y dejó el siguiente tweet donde dice que después de una cuidadosa revisión del caso ellos tomaron la decisión de finalizar por completo por completo la colaboración que habían hecho que habían hecho con Olivia Jay así es el nombre de la chica inmediatamente oh my god y pues ok mis chismositos tomando en el caso particular lo de esta chica que es youtuber y la cual incluso tenía una colaboración con Sephora de algunos productos que ya ustedes han de haber visto y fue por eso pues que terminé trayéndoles este drama Sephora como ustedes ya vieron tuvo que cancelar por completo esta colaboración porque la gente no los dejaba en paz y pues porque molesta tanto a estas personas entrar a universidades de prestigio aquí no tiene nada que ver muchas veces con el dinero porque hay jóvenes que son muy muy estudiosos y entran por medio de becas estudiantiles por medio de becas de deporte muchas veces hacen que los mismos jóvenes piden créditos estudiantiles para poder ingresar a estas universidades pero el crédito estudiantil no asegura 100% ir a la universidad tienen que tener muy buenas notas entonces es muy triste que estos chicos en especial esta chica que se ve que no le importa para nada el estudio haya entrado a esta universidad simplemente por ser privilegiada en cuestión de dinero y que su mamá haya tenido que pagar lo que haya tenido que pagar para que su hijo, su hija ingrese lo triste es que al ingresar ella alguien quedó afuera y más que seguro que la persona que quedó afuera merecía estar dentro de una universidad es muy triste porque se ve que a esta chica no le importan los estudios lo ha dado un poco a conocer en su canal de YouTube que los estudios no es su prioridad entonces ese puesto se lo merecía una persona que realmente quisiese estudiar quisiera ser alguien ahora lo que se anda especulando también que esto lo hace como que dice oh yo soy tal actriz y mi hijo está en tal universidad es como para sentirse de un estatus grande pero está muy mal en sí el soborno está muy mal y esto envuelto como les digo es una investigación bien grande del FBI de muy mal gusto que los padres hagan eso a sus hijos yo les voy a decir algo como mamá yo adoro a mis hijos los adoro con mi vida si tendría que cortarme una mano para dárselos a ellos yo lo haría si tendría que darle mi corazón mi peñón, mi hígado lo que sea por mis hijos yo lo haría yo daría mi vida por mis hijos pero esas alcahueterías no van conmigo yo recuerdo cuando mi hijo Eric estaba en high school y bajó las notas yo le dije porque él estaba en un colegio donde no cualquiera entraba entonces solamente entraban chicos bien capacitados bien estudiosos y con muy buenas notas cuando él bajó las notas había la probabilidad que lo saquen del colegio y yo le dije si a ti te sacan del colegio esta que está aquí esta mamá que está aquí no va a pelear para que te deje no va a pelear para que te deje y tampoco va a pelear por buscarte un buen colegio vas a ir donde tengas que ir así sea ese colegio de lo peor porque tú te lo ganaste tú te lo buscaste y yo no voy a ser alcahueta tuya y se lo dije así y yo por dentro yo sentía eso y así fue y él subió sus notas y se quedó en el colegio porque vuelvo y le repito en el colegio que mi hijo terminó su high school no se graduaba cualquiera era es uno de los es el segundo mejor colegio de aquí de la ciudad de Philadelphia y es algo que también se lo dijo se lo digo al pequeñito yo sé porque cuando él ha tenido problemas por su comportamiento en la escuela pues una de las posibilidades es que lo saquen de esa escuela y lo manden a otra escuela y yo le dije yo no te voy a buscar una buena escuela que me diga la escuela donde tengo que llevarte ahí te llevo te guste o no me guste a mí o no porque no me gustaría ser alcahueta de ese extremo de mis hijos yo estoy alcahueta dándole un chip dándole una hora más de playstation pero cosas así no porque creo que los jóvenes deben aprender a ser responsables desde muy pequeños nuestros hijos eso es lo que pienso yo y ahora esto es muy disgustante que el poder del dinero haga que niñitos que ni siquiera les importe la universidad entren a una universidad que no se merece quiero ver qué es lo que ustedes opinan al respecto es muy es muy distinto tal vez en mi país yo en mi país tal vez se hubiera pagado para que mi hijo sea aceptado en tal colegio pero siempre y cuando pues mi hijo tenga buenas notas como para comprarle un cupo porque a veces es muy difícil en mi país matricularlos en el colegio que uno quiere pero ya esto te las pasa a la alcahuetería pero bueno y les repito quiero ver qué es lo que ustedes opinan al respecto de todo este emerequetengue quiero ver sus opiniones personales vamos a conversar al respecto de este drama de la comunidad de la belleza y de la farándula pero por lo pronto eso fue todo por el video de hoy si te gustó este video no te olvides de regalarme un dedito arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no te olvides irme a seguir a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues Marija Coman y tampoco te olvides que tenemos un sorteo porque estamos celebrando que somos más de 21 mil suscriptores en el canal y este sorteo tiene 3 ganadores y cierra este 3 de abril pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides de irte suscribiendo dándole click a la bolita de aquí a másquito y aquí al ladito estoy feliz a mi último video de drama y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que youtube te anuncie cada vez que tenemos videos nuevos y no te olvides no 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 te olvides que no hay mejor forma de escuchar el drama si no es en nuestro idioma bye mis chismos y ¡Gracias!